ADN de nueva forma de vida analizado. Adquisición completa. ¡Atrás, Hobble! Hobble, perdón, yo... Ese es el humano que les ha dado tantos problemas. Ha sido más una molestia. Lo ves, Tennyson. Tus amigos son marionetas. Y solo Lord Transit los controla. ¡Espera, abuelo! ¡Veamos qué puede hacer Benévolo contra esto! ¡Wampire! ¡En el día! ¡En el desierto! ¡No, no, no! ¡Luli se enfrentará al Benevolon y el Blurt! ¡La aplastará y no hay nada que podamos hacer para ayudarla! ¡Es de momento! ¡No! Creo que tendrás que esperar un poco, Cabeza de Pulpo. Así sea, se ven. ¡Vamos, Omnitrix! ¡Dame algo que vuele! ¡Sí! ¡Gracia! Ok, muchacho malo. Es hora del control mental. ¡Duerme! ¡Duerme! Pero no tengo sueño. No tienes suficiente mente para controlar. ¡Ah, tú también! ¡Ah, por favor! ¡Es la armadura! ¡Ah! ¡Ah!